Vamos a ver, 60 dividido, 8 menos 14, más 12. ¿Qué operación tengo que hacer primero? Nana, cállate ahora, ¿vale? ¿Cuánto es 8 menos 14? Muy bien, ¿ahora qué operación tengo que hacer? ¿Cuánto es 60 entre menos 6? No, el signo, todo número tiene signo. No, todo número tiene signo y lo tienes que tener en cuenta. Antes de dividir tienes que operar los signos. Más dividido menos, ¿cuánto es? Y luego el número, primero el signo y luego el número, primero el signo y luego el número, primero el signo y luego el número. Más entre menos, menos 60, entre 6, 10. ¿Y cuánto es menos 10 más 12? ¿Cuánto es? Menos 10 más 12. Rafa, por favor. Tienes la escalera delante, ¿lo puedes hacer con la escalera? ¿Cuánto es? Cuando tienen distinto signo, ¿qué se hace, Rafa? ¿Has visto tú qué fácil es cuando tienes la escalera en la cabeza? ¿Cuál es la escalera? ¡Gracias!